Son juegos infantiles y gimnasio al aire libre que se encuentran abandonados y en pésimas condiciones en el camellón del boulevard 5 de mayo y avenida 21 oriente en Puebla capital. Era uno de los espacios más utilizados por estudiantes del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y a raíz de la pandemia nadie los ocupa por falta de mantenimiento. Uno de los juegos más afectados es el que ve en pantalla con tablas rotas y clavos expuestos que puede ser peligroso para los usuarios. Y es que en su mayoría se encuentran en pésimas condiciones como este aparato que justamente le falta parte del tubo para poder sostenerse. Así es como estos juegos también quedaron en el olvido de las autoridades con un panorama desolador a más de un año de la pandemia. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero ZET, Noticias.